Hola, hola, qué gusto que nos acompañen. Estamos en el Estadio Morelos para revivir y revisar esta Liga BBVA Expansión MX. La jornada 3 se presenta al Atlético Morelia ante el Tapatío. Esperemos hoy haya una locura de gol. ¡Jorge Sánchez! ¡Vámonos, Jorge! ¡Arráncate! ¡Gracias, señores! ¡Vámonos, amigos de TUDN! ¡Vivimos tu pasión de la Liga BBVA Expansión MX! El torneo guardián es 20-21 y la cabalística. Cerramos la fecha 13. Y mira que cuando empezaron con la famosa línea de 13 a buscar más carrileros o laterales volantes, se perdieron los laterales. Y allá va el conjunto de Atlético Morelia a toda velocidad. Intenta Carlos Gael Acosta, saca disparo. ¡Gol! ¡De Morelia! ¡Vuelve a perder la pelota la gente de Tapatío rompe a velocidad! Los canarios de Atlético Morelia, servicio para Carlos Gael Acosta, que acarrea la pelota de muy buena forma. Vea la velocidad, no puede la defensa. Levanta la cara, cruza disparo. Nada que hacer para José Raúl Rangel. Y los canarios están cantando rápido. ¡Oye, abrazo para el gran arquero Moisés Muñoz, que se reporta! No voy a leer el mensaje, no me vaya a alburear. ¿Que dice yo también tenía melena o qué? Muy no. ¿El muy? No va. O sí, en algún momento. En algún momento, eh. ¡Viene disparo! ¡Violentísimo de Macías! Y alcanza a dañar la pelota Alejandro Arana para mandarla a tiro de esquina. Desmayando el cuerpo hacia atrás. De hecho, cae de mala forma. Se está doliendo de la espalda. Alejandro Arana, pero si se... ¡Ay, qué tonto! Era en inglés leerlo, Jorge. ¡Hi, my name is Mario Vega! Y yo por leerlo letra por letra. Muy bien. Lo siento, Mario. Bueno, aquí hay servicio en diagonal, abarrida, pero la pelota que va a un costado. Apareció Tapatío nuevamente, Macías, con esa diagonal muy peligrosa. Finalmente no puede. El sábado 10 de abril tenemos un choque de poder a poder. Cruz Azul contra Chivas a las 6.50 de la tarde. Los mejores partidos se viven en megafutbol por el 5 y 2. Carlos Gael Acosta que saca disparo violento que revienta. Y en la publicidad ante la estirada de Rangel alcanzan a desviar la pelota y será tiro de esquina para Morelia. Y además es de primera línea. De la primera línea, de los guardianes. Aparece Edu Pérez. Se quita el primero. Carlos Gael abierto por izquierda dentro del área. Mete servicio. Segundo palo. El remate de Diego Jiménez y la pelota que va a un costado. Ataca mal, me parece. Diego Jiménez es esférico. A pierna cambiada. Si va con la pierna derecha, creo Anacati que pudo haber tenido mejores posibilidades. Sí, completamente. Nuevamente ese... Ha pasado por tantas facetas. Pero fue por un torneo o fue algo extraordinario? No, pues a ver, Chava. Un abrazo a Salvador Barajas. Corresponsal durante mucho tiempo. Servicio al área. Aquí puede ser. Gol. Gol. Gol del Atlético Morelia. Escapada inesperada por esa banda. Y Diego Martínez convierte a primer poste. Todos se abrazan. Todos lo agradecen. Y se escapó una gran oportunidad para el tapatío, Ana. Sí, definitivamente. No tenía ahí una gran posibilidad del cuadro de Coyote. No lo logra hacer. Pero bueno, es importante que de a poco se acerquen a la puerta contra. Allá va el servicio. Cuidado. Puede ser. La tiene. Ahí está Jiménez. Al poste. Era el 3 a 0. Tenía todavía para cederle a un compañero para asegurar el gol. Y lo sabe Jiménez. Este equipo se acabó el partido. Victoria del Atlético Morelia. 2 a 0. Con goles de Acosta. Apenas a los 6 minutos. Y en la segunda parte. A los 20 minutos. Apareció Diego Martínez. Y el club Atlético Morelia. Con esta victoria. Recupera la cima. En la liga BBVA. Expansión MX. Faltan dos jornadas para que acabe el calendario regular. Pero ahí está. En lo más alto. El equipo de Baliño. Con esta victoria. Con esta victoria. Con esta victoria. Entonces, en la última parte.